¡Suscríbete al canal! Y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico. Básicamente, dicen que somos un reflejo de los políticos, los políticos son un reflejo nuestro, pero al final, ¿vale? Somos los que vemos, somos los que escuchamos, somos los que nos educan. Cuando somos pequeños, pues nos hacemos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos educan. Y cuando somos mayores, somos la mierda de prensa y de cosas que escuchamos, que vemos. Una vez nos creemos unas cosas, otras veces simplemente defendemos algo porque va o lo ha dicho alguien que va, digamos, con nosotros o que nosotros vamos con él en su camino. No creemos que tiene los mismos valores que nosotros, ¿vale? Los mismos valores que nosotros solamente los tenemos nosotros, cada persona, cada uno de nosotros. Al final, todos somos distintos. Eso nos enriquece, ¿vale? Nos hace guay porque podemos discutir, podemos llegar a acuerdos, podemos hablar, podemos pensar diferente. Eso mola, eso es genial. Y todos pensamos distinto. Todos, absolutamente todos. Somos millones de personas y millones de personas pensando distinto. Todos, cada uno distinto. Ahora bien, tenemos una serie de bases que nos unen. Pues esas bases que nos unen, jodo, que no se la cargue esa presa cínica, mercenaria y demagógica, porque creo que no vale la pena. Creo que no vale la pena. Nosotros debemos estar muy por encima de ellos y valemos mil veces más que eso. Que nuestros políticos y sobre todo, bueno, que nuestra prensa, por supuesto que sí, aunque de vez en cuando, sale algún, joder, ¿cómo decirlo? Claro, es que iba a... algún trabajador de la prensa, vamos a llamarlos así, ¿no? Algún trabajador de la prensa con escrúpulos, que hace cosas guays y al final, pues bueno, pues salen las cosas a reducir. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Bien, luego hay una frase que a mí me gusta bastante, ¿vale? Me gusta porque hay personajes a los que se les imputan ciertas cosas que no son verdad. Simplemente porque, precisamente porque prensa o gente que creemos que, bueno, pues que nos dice la verdad, ¿no? Habla... habla en base a un algo, la gente se lo cree y ya van... bueno, como hubo ricos, ¿vale? Pero detrás de cada persona siempre hay una historia, siempre hay un algo que le hace diferente y ha calzado unos zapatos muy diferentes a los tuyos, a los míos y a los de todos, ¿no? Y hay una frase que dice, al hablar de mi trayectoria, se repite mil veces que empecé a trabajar a los 13 años. Y dice, es verdad, pero no se añade que como no podía hacerlo todo, no estudié lo suficiente y ahora lo he hecho en falta. Bien, no he querido llamar a lo largo de este tiempo periodistas, porque es que como está tan barato, ¿vale? Está tan barato el llamarse periodista, me prefiero dejarlo en trabajador de prensa, ¿vale? Entonces, ¿de quién es esta frase? De, al hablar de mi trayectoria, se repite mil veces que empecé a trabajar a los 13 años. Es verdad, pero no se añade que como no podía hacerlo todo, no estudié lo suficiente y ahora lo he hecho en falta. Esta frase es de Amancio Ortega. A ese al que se critica por poner máquinas, a ese al que es que paga menos hacienda, es que es un sinvergüenza, es que... En vez de tomarlo como un ejemplo, ¿vale? Como estamos en un país de demagogos, estamos en un país de mercenarios, estamos en un país de prensa cínica, ¿vale? Pues en vez de tener un ejemplo de alguien que de la nada ha salido adelante y ha estado currando como un hijoputa. ¿Habrá hecho sus trampas? ¿Cómo hacéis vuestros todos? Esto es así, esto es una realidad. El que esté libre de pecado, el que tiene la primera piedra, ¿vale? Pero se ha hecho así mismo. Al final la ha creado un imperio. Tengo que ser putas batas. Es que tenía gente currando, es que él ha currado también como un hijoputa. ¿Vale? El opaje... Hay mucha gente demasiado envidiosa. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. En general los latinos, ¿vale? Es una cosa que nos atañe a todos los de habla latina. Y no sé por qué dicen, ¿los romanos? No sé de dónde viene. Pero... No sé. Creo que habría que, en vez de tener tanta mierda en la televisión, pues tener algún ejemplo que otro más, más allá de la mierda que nos meten y que le meten a nuestros descendientes en la cabeza. Y, oye, pues a lo mejor resulta que conseguimos un país que valga la pena. Y por el que valga la pena hacer las cosas. Y además por el que valga la pena pagar impuestos. A día de hoy para mí no lo vale. En fin. Vamos a comenzar porque Bitcoin, pues bueno, está haciendo lo que... He hecho un vídeo corto sobre ese triángulo que podía estar haciendo. De momento lo sigue confirmando. Así que vamos a verlo y vamos a ver varias peticiones que tenemos por aquí de una forma rápida. Porque el día importante es mañana y a lo mejor esta noche y mañana hasta el mediodía puede darnos una oportunidad muy buena. Esto es bueno, esto es muy bueno. Y otra cosa que decir también, que es a colación del título. Es muy, muy bueno que haya regulaciones. ¿Vale? O sea, nos llevamos las manos a la cabeza. Joder, me van a robar, me van a quitar, me van a controlar. Sí, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo. A ver, los que ya sabemos algo, si nos van a robar, nos van a quitar, nos van a controlar. Va a ser porque queramos. Tarde o temprano tienes que pagar esos impuestos. ¿Vale? Entonces, bueno, sí que abogamos por una cierta privacidad. Hay que levantar la voz, hay que seguir peleando. ¿Vale? Porque la Unión Europea hay ciertas cosas que cambien. Pero la regulación ciertamente es buena. ¿Y por qué os digo que es buena? ¿Qué hace falta para una adopción grande? Regulación. En el momento que haya regulación, va a haber una adopción mucho mayor. La gente va a confiar más. Yo hoy he tenido gente, amigos, en casa, y todavía se piensan que eso de las criptomonedas, que es algo raro, algo muy extraño. O sea, es flipante cuando les dicen, no, no, pero si tú y yo ya tienes una casilla en la declaración de la red que te dice, criptomonedas, ¿qué tienes? No jodas, ¿sí? ¿Ya está así? Claro. Hostia, pues a lo mejor hay que comprar algo. Seréis gilipollas. Pero seréis tontos. Se lo vengo diciendo desde los mil y pico pavos. Y queréis comprarlo ahora en 45. Bueno, no está mal. Compradlo en 45. Pero bueno, por eso os digo que a lo mejor lo que vamos a perder por un lado, ¿vale? En esa intimidad, en ese tal, que tarde o temprano. Si es que al final esto es como cuando repartimos. Hay gente que dice, hay que repartir las cosas equitativamente. ¿Vale? Hay que darle, hay que repartir a todo el mundo el dinero por igual. ¿Vale? Pero es que resulta que al año el dinero vuelve a estar en manos de los que estaba antes. Y esto es una realidad. Te guste o no te guste. Esto es verdad. Esto es verdad. Entonces, te has repartido un dinero, vas a vivir un sueño, un año, y al año siguiente vuelves a estar en las mismas. ¿Y qué volvemos a repartirlo? ¿Vale? Espabila. Espabila. Porque si no, la vas a cagar. Entonces, me sorprende que siga, bueno, me sorprende, no, es que es una realidad. Sigue habiendo mucha gente así. ¿Qué pasa? Que toda esta regulación va a hacer que mucha gente entre. Y nosotros ya estamos. Señores, hay que aprovechar eso. Entonces, lo que perdemos por un lado, que tarde o temprano lo íbamos a perder. ¿Vale? Podéis ver vídeos míos de hace dos años, de hace tres, y es que ya lo decía. Ostras, pues joder. Si cambiamos eso por volumen. Ah, no, pues que hay que pagar ciertos impuestos. Pues bueno, pues habrá que pasar por caja. Pero si el volumen es alto y hacemos las cosas bien, ¿vale? Y hacemos las cosas bien, ojalá pegamos un millón de pavos de impuestos. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. ¿Dónde está mi imagen? Aquí. Ay, que ya decía ya. Se me ha fastidiado la cámara. Madre mía, me tengo que comprar otra cámara. Pues no. No, no. Eso tiene que durar. Eso tiene años ya. Es una Canon 80D que, pues, ha hecho esos vídeos. Madre mía, si esa cámara hablase. En fin. Tenemos a Bitcoin que, bueno, está más... Aquí, la vela de las 10 de la mañana, de 10 a 2, ¿vale? Parecía que intentaba lateralizar, tal, pero ha hecho el amago y se nos ha venido abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, vuelvo a probar otra vez la zona de esta línea de tendencia. Se nos viene abajo. La media de 50 la ha intentado pelear. Se nos viene abajo. A lo mejor, a lo mejor, de aquí a mañana, mediodía, nos puede dar una oportunidad en la parte baja. ¿Vale? ¿Esto quiere decir que estos triángulos siempre van a romper abajo? No. ¿Esto quiere decir que esto realmente es un triángulo? No. Simplemente podemos también estar haciendo... No tiene por qué ser un triángulo recto, ¿vale? Lo hemos dibujado así inicialmente. ¿Por qué? Pues porque cuadraba bastante bien. Pero, pero no tiene por qué. Es decir, aquí tenemos una línea de tendencia. ¿Vale? Por ejemplo, yo que sé, por poner algo. Vamos a ir mejor a este punto, que es el mínimo anterior relativo. Ahí, venga. ¿Vale? Y tenemos este toque aquí. O te toque. Esta otra vela que ha hecho el toque, ¿vale? Puede venir y chocar en esta zona y volver arriba. Entonces, estamos haciendo una banderita en otro tipo de triángulo, ¿vale? Un isóster. Eso sí. Esto es así muy bonito. O un equilátero. O un ya veremos. ¿Qué más da? ¿Qué más da como sea el triángulo? Lo importante es que llega un punto, rebote y luego rompa para arriba y seamos felices. Entonces, vamos a esperar a ver qué narices hace. Yo de momento lo tengo dibujado así. Sí que es cierto que tengo compras aquí en la parte un poquito para adentro de esta resistencia, ¿vale? En la zona de 45, 3, 45, 2, 50. Y también tengo aquí abajo, por si acaso. ¿Por qué no? ¿Vale? Un poquito más arriba de lo que son estos máximos de aquí. Este toque. 24, 8, 7, 5. Pues ahí. ¿Vale? Porque si hace así, ¡pum! Y me mejora un poquito la posición o me hace un poquito mal, pues estaría bien. Aunque solo sea para subir hasta aquí, el rango me parece bueno. Bien. Y si se va más arriba ya les cuento, claro. Evidentemente. El mercado está con ganas raro y a lo largo de todo este tiempo estamos diciendo que, ¡joder! ¿Qué de oportunidades da y cómo funciona a pesar de la que está cayendo? Bien. Pues tengo este gráfico que dibujamos uno de estos días. Recordad que hicimos este triángulo pero invertido. En todo este movimiento. ¿Vale? Y ahí está. Rompimos la zona. ¿Y qué hemos hecho? Apoyarnos clavadito. Y rebotar. Este rebote brutal de viernes, que no de sábado o sábadete, como es esto, es tremendo. Es tremendo. Esto nos dice la fuerza y la cantidad de dinerito que había aquí. ¿Vale? Fijaros que además, vamos a ver una cosa que vemos aquí bastante bien. ¿Cómo estaba? ¿Veis? Volumen, 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 volumen. Y va bajando hasta que hizo esta mecha. ¡Bam! Con esta pedazo de vela guay, martillote y subió el volumen. ¿Vale? Hoy baja, baja el precio, baja el volumen. Va, me quedan dos horas, no creo que vaya a dispararse ahora. Vamos a ver mañana qué tal. Imagino que el volumen será un poquito mejor que el del sábado, pero poca leche más, a no ser que haya alguna cosa rara. ¿Vale? Y este, ahora mismo por esta cosa. Y ayer dibujamos, recordad, el triangulito que teníamos en esta... ¿Dónde lo tengo? El triangulito que hicimos aquí. ¿Vale? De aquí a aquí. De aquí, que lo rompimos. ¿Veis? ¡Pam! Lo hemos retesteado y nos hemos vuelto a ir abajo. ¿Vale? Bueno, pues... Lo importante, ahora que tenemos que hacer aquí es un mínimo superior a este. ¿Vale? Si hacemos un mínimo superior a este, me da igual que sea aquí, que sea aquí, que sea aquí. Para luego hacer un máximo superior a este. Y tenemos que romper. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Qué pasa cuando perdemos la media de 50 y la volvemos a perder? Que normalmente no solemos ir a la de 100. Por eso digo que es posible que vengamos a esta línea. Yo, como soy precavido, pues procuro, intento comprar un poquito más arriba. ¿Vale? Ya veremos si entra, si no entra. Entonces, bueno, una comprita en 44875. ¿Vale? Y otra comprita en esta otra zona. Y vamos a ver qué tal responde. Yo creo que no lo está haciendo mal. Estamos en sábado, entonces tampoco le podemos pedir más peras a Liguera. Pero ya, la respuesta del viernes fue buena. ¿Qué pasa con Ethereum? Pues que igual que estos días lo está haciendo un poquito mejor que Bitcoin. Entonces, está verde, que te quiero verde. Y, pues nos está diciendo, estamos en sábado, reposamos un poquito. Lo hemos hecho mejor el viernes. Incluso hemos caído menos en los otros días. Pues a esperar a que llegue el domingo por la noche, el lunes. Y ese gap que tenemos con los futuros del CME, que os recuerdo que estamos por debajo. Es decir, estamos abriendo un gap positivo. Estamos en 46.000 ahora mismo aquí. Y aquí se cerró en 46.365. Entonces, bueno, tenemos, este momento tenemos 300 dólares al alza. ¿Vale? Y aquí, ¿qué nos interesa? Pues igual, veis que he perdido la media de 50, la recuperó. Y a lo mejor viene, luego se apoya y luego tira para arriba. Vino a cerrar el gap. Ni más ni menos. Y ahora nos están tonteando, intentando meternos miedo. Puede ser que nos vayamos para abajo. Siempre, siempre, siempre puede ser que pase. ¿Vale? Es una opción que tenemos que tener siempre en la mente. Pero, de momento, tampoco está la cosa tan mal. Ahora, lo que hace falta, tened en cuenta que esto es en diario. Hemos hecho 1, 2, 3 toques a la media de 200. No hemos podido, venimos, recogemos dinerito, rebotamos con fuerza. Siguiente, siguiente cosa que tenemos que hacer, ir otra vez a por la media de 200. Porque hemos rebotado, o sea, hemos venido abajo a coger dinerito y hemos rebotado para ir a volver a atacarlo. No hemos rebotado para hacer el gamba. Digo yo, ¿no? ¿Con esa intención se habrá rebotado? Esperamos, esperamos. ¿Vale? Ahora, la dominancia de Bitcoin sigue cayendo. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que las altcoins van bien. El total market, bueno, está ahí para ello. Entonces, no es que esté entrando mucho más dinero, pero algo está entrando. Fijaros que tenemos el total en 0,15 y el total 2, sin el Bitcoin, en 0,51. Está entrando dinero en las altcoins. En cuanto al, bueno, las acciones tokenizadas, ya sabemos que el fin de semana están paraditas. El oro plano, pues ahí se queda. Y a la espera. Atom, por ejemplo, que la tenía aquí vista. ¿Veis cómo está entrando dinero en el altcoins? Pues sí, ha pegado un pepirazo, el 10% prácticamente. Vamos a ponernos aquí. Y, bueno, ahí parece un dólar. Vamos a ir ganando las perdedoras, venga. Por porcentaje de cambio en perdedoras, XV, SSLK, BSV, el BitSwap, este que, bueno, pues se vino aquí, hizo TP1, lo pasó TP2, tocó y se ha venido a apoyar otra vez en TP1. Bueno, si lo vemos en 4 horas, lo vemos un poquito mejor. Como, ah, ahí está. Y, bueno, poca leche más podemos hacer. Polis, que, bueno, está intentando aquí aguantar un poquito el tironcillo con esta vela, que no abrazo la anterior, mejor. Y, bueno, Bloctopia. Bloctopia, además me la habéis pedido. Estaba por aquí, ¿no? Sí, Bloct. Bueno, fijaros cómo se ha venido a la media de 100, ya la resistencia está aquí, teníamos aquí marcada como antiguo soporte, que habrá resistencia, evidentemente, y tiene que pasarlo. De momento está haciendo, veis, soporta en el mismo sitio, soporta en el mismo sitio y, de momento, a ver si cierra en el mismo sitio sin abrazar. Estaría bastante bien y mañana a ver si puede subir. Pero, claro, estaba subiendo muy rápido, tiene que respirar un poco. De momento, objetivos posibles, objetivos posibles, debería ser una vez que consiga pasar la media de 100, se tendrá que venir y pasar este punto de pivote de 0.031, podría venirse al siguiente. ¿Margen tiene? Sí. ¿Fuerza podría tener? Sí. ¿Es un valor válido para poder hacerlo? Sí. Eso es lo que yo creo. Ahora bien, cualquier apoyo en la zona aquí, en este vértice que tenemos aquí de máximo, en 0.021, pues puede ser una cosa buena para reposar, ¿vale? Esperar que las medias vuelvan otra vez un poquito todo y nos ayude, reposar un poquito y pegar otro tirón a por la media de 100. Vamos a ver cómo lo hace, yo creo que mañana volverá a retomar la senda alcista, ya veremos. Seguro que digo esto y mañana se va al carajo. Así que, bueno, Block, en principio, el soporte lo tiene en la media de 50, aunque tiene un pequeño soporte y que puede ser bastante interesante en este punto de pivote en 0.21, ¿vale? Y ya que lo he dicho, pues ya me lo borro, ya me lo quito de encima, la vida de encima. En el lado positivo, en el lado positivo tenemos a FXS con un 54%, que ha metido un pepirazo tremendo, ¿vale? O sea, se nos ha venido, se nos viene, ¿veis? Ha tocado justo los máximos, los cierres de máximos anteriores y, bueno, pues está ahí peleando a ver si consigue romperlos o qué va a hacer. Está en una sobreventa brutal, o sea, perdón, sobrecompra brutal, bueno, pues si hace algunos dientes igual, ¿veis que hemos hecho aquí? Pam, 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 desde el punto máximo, aún así todavía estuvo tonteando y subió un poquito. Entonces, bueno, pues puede ser que haga algo similar y luego se nos venga abajo y esto sea un techo y otro techo o no. O simplemente se venga a reposar donde tiene que reposar, que es el soporte que tiene realmente del poco tiempo de vida que tiene, ¿vale? A 27, vamos a ver, esta zona no sería mala, ¿vale? La zona de 27, vamos a ponerle aquí un horizontal de estos bestias, ¿vale? A ver si algún día llega o no llega o resulta que ya se va a todo el mundo y no lo vamos a ver a ese precio. Si es que esto, esto es una locura. Bueno, sé que el antiguo Bitcoin Cash por ahí también está. Idex subiendo un 12%, Voxel, MVR, Melos también un 10%. Estas cosas que acaban de nacer, ¿tienen algunas cosas? ¿Tienen buenas algunas? ¿Tienen proyectos con buena pinta? Atom, que lo estábamos viendo, metiendo un muy pepinazo. Está rompiendo la media de 200, vamos a ver cómo cierra. Fijaros dónde está. Tiene chicha para romper este punto de pívota anterior y venirse hasta esta línea de tendencia fácilmente, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que de donde estamos hasta la línea roja es un 6%, pero hasta la línea de tendencia es un 17%, un 15%, pues eso. Para sacarle muy fácilmente yo creo que un 10%, ¿vale? Ya sabéis que a mí no me gusta ajustar absolutamente nada, pero no sé si un 10% se lo dará la chicha. Oye, ahí os lo cuento y vosotros hacéis lo que os salga de mí, como siempre. Cadena, que por fin, esa señal que teníamos en cadena ya se ha cumplido. Ha sido una muy, muy buena entrada. Además nos ha dado doble oportunidad. Ya depende de cómo cada uno lo haya hecho. Si tenéis todavía algo dentro, ese 25% que siempre decimos déjalo correr, tiene margen de sobra, ¿vale? Para poder dejarlo correr. Ha despertado y bueno, ya sabemos que bueno, pues a veces despierta de esta manera, a ver si mañana es capaz de pasar la media de 100% y sigue subiendo, ¿eh? Objetivo siguiente. Vamos a ir a la zona de 8,5, ¿vale? 8,60 más o menos. Y luego ya tendríamos aquí en la zona de 10. Eso ya sería la pera limonera. Ahora, puede llegar. Eso ya, cada uno. Además, mira, la cadena la tenía por aquí también. El soporte de cadena está en este mínimo que marco aquí hace dos días, en 6,3. La resistencia justo en la media de 100 y la zona en la que está, 7,5. De hecho, nosotros teníamos la salida en 7,5, el TP2 desde la entrada. Casi hemos hecho un 20%, pues bueno, está bastante bien. Quien quiera hacer más, pues puede hacer más, evidentemente. Eso ya depende de cada uno. Tengo aquí Ethereum también apuntado, pues Ethereum. Es que buscar una entrada a Ethereum está complicado, ¿vale? Porque me pones que quieres hacer una entrada y tal. Este punto que tenemos aquí en 3.251 podría ser. Y este otro punto que tenemos aquí. Tenemos aquí, máximo, máximo, sí, en la línea de tendencia, en 3.078. Es que la salida que has hecho ha sido un poco rara. Es un tercio. Yo lo guardaría como liquidez. ¿Por qué? Porque si venimos aquí y es una trampa y se nos va para abajo todo, pues vas a poder comprar más abajo. Pero si no, guárdalo como liquidez. Digo yo, ¿eh? Yo lo que haría. Al final me preguntáis, ¿tú qué harías? Pues lo que harías sería eso. De momento, guárdalo como liquidez para ver otras oportunidades. Como por ejemplo esa de Atom. Pues es una oportunidad que hay ahí, ¿vale? La de cadena, pues también es una oportunidad. Ahí sigue habiendo posibilidad de chicha. Si es que al final oportunidad estemos todos los días. Y si no, pues meterlo y punto ya cuando huele. Porque desde donde estamos hasta el TP1, la parte baja, estamos hablando aquí de un 6.68. El centro en un 9.28. Y la parte superior en un 12%. Entonces, bueno, a lo mejor te vale la pena. Es que yo no sé. Ya depende de la estrategia que lleve cada uno con sus dineros. Es cosa de cada uno. ¿Qué más tenemos por aquí? Dot. Polka. Dot. Vamos a ver. Polka dot. El puerca dot. Aquí. 4.89. Bien. Rompiendo esta línea de máximos que no nos dejaba subir. Que íbamos pam, 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 pam. Bueno, pues al final la ha roto. Vamos a ver cómo cierra. Que es lo importante. El cierre. Y sobre todo que está, ¿veis? Hasta este punto. Está rompiendo ya definitivamente. ¿Vale? Esa zona. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Una vez que haga esto, el objetivo está aquí arriba. Está en la zona de 28. Si me dices, bueno, es que... Pues antes 27, 27 y medio, 27. Para no volvernos locos. ¿Qué pasa? Igual, oportunidad de donde estamos ahora. Hasta los 27. Más o menos que tenemos un 16%. Joder. Pues pilla un 15 y vete a tu casa. Y a tomar por saco. Y te vas de cena con tu chica, tu chico, tu lo que sea. ¿Vale? Soporte. Soporte. La media de 100 nos debe de soportar perfectamente como soporte dinámico. Si hay una caída, la de 50. Además, con este vértice que tenemos aquí, que nos coincide con la de 50. ¿Vale? 18, 96, 19. Eh... Resistencia. Ahora mismo no hay. Más allá de justo el punto que estamos. Veis que aquí se apoyó. ¿Vale? Una vez que siga, ya nos vamos a la zona de 27. Buena oportunidad en DOT. Phantom. Hace tiempo que no habíamos Phantom. FTM. Está ahí un poquito... Está rechazando esta zona. Vamos a ampliar la... ¡Upa! Esta zona le ha rechazado un poquito. Es que fue un apoyo aquí importante. Ahí... Aquí fue otro apoyo importante. Aquí fue una resistencia importante. Por eso parece que está en medio de la nada. Pero no, no. Resistencia. Apoyo, apoyo. Aquí fue medio resistencia. Que fue una falsa salida y se vino abajo. Con lo cual... Ahí esa mechita le está rechazando. Pero bueno. Vamos a tomarlo de momento como un pullback a la zona de 50. ¿Qué cosas buenas tiene esta configuración? La de Phantom. Vamos a repetirlo. Porque ya sabéis que yo repito las cosas hasta la saciedad. Lo que haga falta. Y volvemos a la línea de tendencia. ¿Qué tenemos? Toque, toque, toque. Línea de tendencia rota. Tenemos ya la señal del all in one. ¿Qué nos falta posteriormente para seguir confirmando esa ruptura? La media de la EMA 20 con la de 50. ¿Vale? ¿Se puede entrar? Pues claro que se puede entrar. Objetivo. De momento, aquí lo tenemos. Además que alguien me lo ha pedido esta mañana y le he mandado el link directamente a Facebook para que lo viera. Tenemos este objetivo y tenemos, ¿veis? Esta ruptura de... A ver. ¿Qué he dicho esto? De esto. Toque aquí, toque aquí. Toque y ruptura. ¡Bam! Estamos por encima de 50. Con lo cual, lo normal es que después de este pullback empiece a crecer. ¿Vale? Y tenemos esa conjunción de cosas que buscamos. ¿Vale? Para que la cosa pueda salir bien. Y ya hemos visto a lo largo de todos estos días. Yo insisto, soy muy pesado, ya lo sé. Pero es que, joder, yo lo que quiero es que cada uno dependa. Y que cuando veáis una estructura de este tipo, digáis, eh, mira, aquí hay una. ¿Entramos? Pues venga, pues vamos a entrar, porque yo no las veo todas, ni de coña. Entonces, bueno, Phantom creo que está bien. Phantom ya sabemos que aparte de, a pesar de que ha sufrido un poquito por aquello de que si uno se va, otro se viene, otro se que. Pues bueno, pues tiene una muy buena comunidad que le sigue. Está intentando cambiar la tendencia de momento, romper la línea de tendencia. Y en el momento que consiga pasar esta zona que abre de resistencia, aunque ponga soporte. Podrá empezar a romper esa tendencia. Y quizá inclusive llegará a esta línea de tendencia anterior. ¿Veis? Que viene desde bien atrás. ¿Vale? Desde enero del 21. Toque, toque. Aquí nos atravesó. Nos hizo de resistencia. Con lo cual, ahora puede intentar volver a ir a ella. Ya veremos. De momento, vamos paso a paso y que llegue de donde estamos. A la media de 200. Estamos hablando de un 23%. Cosa que es muy, muy, muy rica y está muy, muy, muy bien. ¿Vale? El soporte yo lo daría en la EMA 20 y en la línea de tendencia que tenemos aquí. Lo guardamos para que no se nos vaya de la lista. Chiliz. Mirad, con la C. Chiliz. Chiliz no es eso del checo checo. Me dicen, tráeme el Chiliz el rosa. Que el verde no veas como tal. Y yo lo pongo un día y digo, hostia, sí que hacía más fresquito el verde. Sí, hostia. Bueno, no voy a decir más. Que si no, luego me malinterpreta la gente. Bueno, la media de 200. Bien, vale. Toque. Tenemos varios toques. La intentó pasar. No ha podido. Se nos ha venido abajo. Ha venido a recoger dinerito. Ha tenido aquí un pequeño punch. Bueno, pues lo mismo la pasa. Chiliz, ¿vale? Este punto de piboteca de aquí sería el objetivo. Ha ido a tocarlo ahí un poquitito. Bueno, pues poca leche. Ya está un poquito en sobrecompra. Vamos a ver si... Depende de que si el mercado sigue un poquito cañero, es posible que consiga hacer algo. ¿Vale? Es posible que consiga hacer algo. Vamos a ver esta línea de tendencia que la tengo aquí. ¿Vale? Y nuevamente volvemos a ver. Un toque, 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 toque. Aquí. ¿Vale? Aquí tenemos un suelo y dos suelos. ¿Sí? Línea de tendencia. Ruptura de línea de tendencia. Cruce de nuestro querido Linguan que nos dice la cruz amarilla y la cruz verde que te dice la bola verde. La bola de dragón que llamamos. Entra. Ras para arriba. Ahora, después de entrar, ya te lo vuelve a confirmar. Aquí tenemos el cruce de nuestra Emba 20 con la media de 50. Ras para arriba. El camino ya lo ha hecho. Es decir, si vas a entrar ahora, yo no entraría ahora. Te esperaría un retroceso, un lo que fuera. A lo mejor a la media de 100, a la media de 50. Cuando lo haga, yo qué sé. Donde le toque. ¿Vale? De momento tiene aquí, en la zona de 0.24 tenemos este punto y este punto. ¿Vale? Que puede ser una zona de soporte. ¿Vale? Es que aquí se apoyó. Aquí se... Puede ser una zona interesante, ¿vale? De retroceso. Pero yo entrar ahora, ni de coña. Es decir, ya el movimiento ya está hecho. Entrar se entraba aquí. Y desde que no tuve la señal el Oling One, estamos igual. Bueno, pues se ha ido hasta a llevar un 67%. Ahora mismo está en un 45. Pues oye, más que de sobra. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Bueno, entonces, ya te digo, ahora mismo el soporte debería ser la zona de los 0.24, ¿vale? Esta zona de resistencia, o sea que cualquiera se fía. Con la C, Cirrus, también lo tenemos por aquí. ¿Qué tiene Cirrus? Pues bueno, mucho volumen ayer. Espectacular. Hoy, un poquito más calmadito. Ha llegado a la zona de sobreventa. Personalmente me pasa exactamente igual que con Chiliz. Es decir, ya llega al punto de bivote. Veis que aquí fue un apoyo. Es una zona de resistencia. Debería hacer pullback a una, pues eso, o a la de 50, que es la morada, o a la de 100, que está por aquí. Retroceder un poquito. Descansar aquí un poquito para seguir subiendo. Y quizás llegue a tocar la media de 200. Pero claro, es un proyecto tan nuevo, tan nuevo, tan nuevo, que le acaba de salir el tercer diente, que es la media de 200. Pero es un 35% de momento. Con lo cual, posiblemente, pues a lo mejor podamos sacarle un 20% con cierta facilidad. Si el mercado sigue así. Estarles muy atentos porque puede estar bastante bien. Y el soporte lo sigue teniendo de momento en la media de 100. Y por último, Cake. Cake. Cake y Bake, que también ha hecho una cosa buena. Cake está llegando. Todavía no ha llegado del todo. Pero bueno, te está llegando a una zona de sobreventa. Llega con esta línea de tendencia que tenemos de muy largo plazo. Desde mayo del 21 cayendo prácticamente un año. Ha tenido su propio cripto invierno. Vamos a ver qué tal llega. Me interesa. Creo que podrá llegar. Tendrá que caer otra vez. Luego intentará romperla. Vamos a ver cómo están las medias. Cómo están los volúmenes en ese momento. De momento, yo no creo que vaya a romper esta línea. Ni está horizontal. ¿Por qué? Porque está súper desgastado. ¿Qué harás? Que se le va la pinza y se nos viene hasta la de 200. Puede ser. Puede ser. Porque los locos del Cake es como se gastan los pastelitos. Rompió esta línea de tendencia. Se nos ha ido ahí arriba. Muy arriba. Puede estar aquí haciendo unos cuantos dientes y todavía subir más. Irse a la de 200. Perfectamente. ¿Vale? Creo que el objetivo debería ser este punto de pivote en 11.92. Y luego volverá a apoyar o bien en la zona horizontal o bien en la línea de tendencia. ¿Vale? Una vez que haga eso, vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo está el mercado. Pero de momento, como mucho, 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 para mí. ¿Vale? El objetivo está un poquito más abajo de la línea de 200 aquí en este punto en la zona de 12. Vamos a dejarlo en 12. ¿Vale? No está mal. Cuidado. Que de esos 9.08 y más se hace un pullback a 50. Pero bueno, desde la zona que estamos a la zona de ese punto de pivote en 12. Estamos dando un 33%. Con lo cual, a lo mejor en 11.50. O incluso en 11. Pues ya es un 20%. Yo creo que está más que rico. Bien. Poca leche más. No me habéis mandado más deberes. Así que vamos a terminar con Bitcoin. Está aquí queriendo hacer de las suyas. Vamos a ver cómo termina. No me interesa mucho la vela de hoy. Bueno, si es una vela así verde, mejor. Bueno, casi se ha bajado el volumen. Mejor que se arroja de indecisión. Y bueno, ya veremos mañana cómo abre el día. Ya sabéis que lo importante es eso. Lo que decíamos. Un mínimo, otro mínimo. Que se va para abajo. Cojón, tenemos una oportunidad. ¿Qué no? A ver si mañana, a lo largo del día, pues se mantiene. Se tonteará en la zona. Bajará, subirá, bajará. Estará haciendo el gamba hasta que llegue la hora de la apertura. Se mantendrá cerca de esos 16.300 y pico, 16.400 que tenemos en el CME, en los futuros. Y después a ver si rompe. ¿Vale? Lo que hace falta, lo que veíamos en esta imagen, que creo que es lo más interesante de todo este movimiento. Cómo lo perdimos, cómo poco a poco hemos ido pum, llamando, pum, llamando, llamando la puerta. Con mínimos que iban ascendiendo poco a poco en toda la estructura. La hemos pasado, nos hemos apoyado en ella. Fíjate que hemos llegado a estos máximos. Además, si lo colocamos bien y nos venimos a este punto aquí y agudizamos bien ese, estamos con, opa, más arriba, ahí, un toque clavado, un toque clavado y un toque clavado. Y tenemos aquí un toque clavado y otro toque clavado en la parte inferior. Al final, estas mechas, pues no dejan de ser mechas, pero todos los cuerpos, cómo han ido, mínimos, 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 ascendentes, zona horizontal. Y hemos ido a tocar esta parte de arriba del canal. Si nos recuperamos y la rompemos, bueno, pues por lo menos a la zona de 51 a la 53. Aquí hay tres, que es una zona muy, muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Pues fijaros. Fijaros lo que tenemos ahí, ¿vale? Aquí. Si yo pongo esta línea y ahora os pongo este rectángulo, podréis observar mucho mejor cómo aquí fue una resistencia, aquí fue un apoyo, aquí hubo otro apoyo, aquí fue una resistencia brutal que nos mandó para abajo, aquí fue otra resistencia brutal que nos mandó para abajo. Entonces, es una zona muy, muy importante, que fijaros si nos ha mandado abajo. Fijaros aquí si esta vez también cuando la perdimos nos mandó abajo. Resistencia nos mandó abajo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando lleguemos, si llegamos nos mandará abajo. No sé, no sé hasta qué punto, posiblemente a esta zona. Y si no es esta zona y se va más abajo, pues otro gallo nos cantará. Pero depende de cómo se haga. Es decir, si la hacemos rompiendo esta línea de tendencia de máximos, ¿vale? Es probable que esta zona en la que estamos ahora nos haga de soporte, ¿vale? La zona de los 44 y pico. Si no es así, si vamos siguiendo aquí tonteando, a lo mejor luego nos tenemos que caer más abajo. Pero bueno, no importa. Da igual. Sea como sea. Intentaremos adaptarnos. El trading es adaptativo total. Somos tiburones, pero camaleones que nos adaptamos. Nos ponemos de color verde o rojo, dependiendo de cómo esté. Y bueno, pues poca leche más. Mañana nos vemos. Y como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.